Sí, es cierto, estamos con la principal obra de esta provincia que es la autovía, la travesía urbana que atraviesa la ciudad de Corrientes. Estamos llegando prácticamente a un porcentaje de avance del 30% y con la certeza de que en enero y febrero, entre enero y febrero, ya estamos arrancando los trabajos de pilotajes y del armado de las primeras puentes de la autovía. Estamos hablando de la intercesión con la ruta, la avenida Centenario, la salida a la zona del Águila. Es un tramo importante de la obra que justamente está en uno de los sectores más de mayor circulación de la ciudad. Y es cierto, todo tipo de obra de esta envergadura tiene sus inconvenientes y más cuando uno tiene constantemente un paso importante de transporte de gran tamaño. Porque hay que tener en cuenta la cosa, ¿no? Ruta 12, el tramo de Maipú a los Rotondas principalmente, ya funciona más como una avenida que una ruta nacional. Totalmente, sí. Por eso para nosotros es importante ir habilitando por sectores la obra. El hecho de que se vayan habilitando después las futuras colectoras para nosotros lo va a significar un alivio mucho más importante. Porque como decís vos, ya funcionan como una avenida urbana prácticamente. Entonces, el hecho de que las colectoras después el día de mañana se vayan habilitando, esos congestionamientos se van a ir aliviando. Y bueno, y alegándole que va a tener iluminación en toda su extensión. Así que creemos que eso ayudará de manera significativa a la obra. ¿Y el resto de las obras en el interior de la provincia? Bueno, en el puente Guazú estamos retomando las tareas con la construcción de los últimos seis pilotes. Gracias por ver el video.